Antonio Margarito, un peleador de élite que tras vencer a lo mejor del boxeo no solo cayó a manos de uno de los más grandes de la década. Además, los golpes de Manny Pacquiao le produjeron una lesión de la que se hablará siempre como parte de su historia. Tras cuatro años y medio de retiro, regresó en medio de críticas y dudas de un medio escéptico de su plenitud física. Todavía traigo los ojos ahí porque me dilataron la pupila, pero realmente todo bien. El doctor me dijo, ¿sabes qué? Estás bien, estás apto para pelear y no tienes ningún problema. Aquella noche del 5 de marzo, se sobrepuso una caída para lograr una decisión a su favor contra Maromero Paez. ¡Oh, va! ¡Eso es amarísimo! ¡Lo sacaron Antonio Margarito! ¡Está lo peado! ¡Está lo peado! ¡Está lo peado Margarito! ¡Antonio! ¡Toni Margarito! Este sábado Margarito regresa al ring contra el hermano del Canelo. Ramón Inocente Álvarez entrenó junto a él en Guadalajara, Jalisco. Detalle que a Margarito lo tiene sin cuidado. El de Tijuana confía en su experiencia para ganar la pelea. Después, solo el destino dirá si Antonio podrá verse contra el Canelo, pero lo quiere, pues busca hacer tres combates más antes de su retiro definitivo. Puedo hacer una, dos peleas grandes, tres, qué sé yo, pero primero que nada tengo que vencer a los que tengo enfrente. Este sábado en Box Azteca 7, Antonio Margarito contra Ramón Inocente Álvarez, 10.35 de la noche en la Casa del Boxeo.